Hola, ¿cómo están? En este video te voy a hablar de los dos últimos capítulos de los incendios de El Paraíso Don, que son el capítulo número... ¿Qué? ¿Una semana después? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Comencemos. O sea, ya va, ¿qué pasó? ¿Cómo que una semana después? ¿Una semana después? ¿Para qué el cumpleaños de Mariana? ¿Por qué? ¿What? Yo sé que muchos están culpando al escritor por esto, pero es que creo que hubo un problema de edición, de dirección allí. Deberían haber puesto unas escenas de la ciudad, de la gente volviendo a la normalidad, Catalina haciendo los exámenes o los trabajos que tenía que hacer para llegar a ese... ¡Pah! Nos ponen la grabación. Y nos meten a Daniela, que está en el mismo lugar. Y veo entonces que Hilda, un capítulo atrás, no hablaba con Catalina Lagranda. Alveiro la había llevado para cementerio y le había hecho recordar algunas cosas, pero no recordaba todo. Entonces ya, hija, te quiero. Ya la quiere, otra vez. Por lo que vimos esta temporada fue por el encuentro de la madre con la hija después de 20 años. Ella explicándole por qué no volvió, por qué no apareció, por qué dejó que su madre le llorara una tumba vacía. Ah, no, no. Y nos saltamos esa escena. Nos saltamos esa escena porque era más importante verla en las escenas del cumpleaños de Mariana, que no llevó a nada ese cumpleaños, o de Hilda y el calvo en el campo de flores. Entonces nadie sabe dónde está Alveiro durante una semana. Hace 10 días, en el tiempo loco que sucede en esta telenovela, que nada más, no sé quién lo entiende, Alveiro estaba secuestrado por la diabla. Si Alveiro se desaparece por 7 días, ninguno de ustedes se va a preocupar. ¿Será que lo volvieron a secuestrar? No. Hay algunos comentarios de que es eso de que Daniela se radúa en el mismo lugar que Catalina. Ellas no estudian juntas, tenían diferentes uniformes. Allí lo aclaran. Una de las pocas cosas que aclaran es que Daniela nunca fue a estudiar allí y que la mamá le pagó casualmente, le pagó el título en ese colegio y casualmente Daniela, cara de tabla con los profesores. Cara de tabla es como descarada. Con los profesores, como director, va a la acta de oración. No va a la acta de oración, le dan el diploma y más nada. Vamos pues para la tarea. A mí no te gusta. No, 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 yo no puedo ir con ustedes porque es que ustedes no son mi familia. Así me entiende, ahora mi familia es esta. Yo pensé que ese tráiler, ese avance de la telenovela era un sueño también. Y dije, esto es un sueño. Cuando veo que es verdad, yo... O sea, lo del hechizo es en serio, va en serio. Yo y ustedes tenemos que ponernos de acuerdo en que ya esto hay que verlo sin pensar en la lógica. Y yo entiendo que no hay que pensar en la lógica porque es una ficción, pero ya hay cosas que tu mente dice, esto no tiene sentido. Como no había suficientes escenas que colocar o tramas que resolver, o por lo menos no resolver, por lo menos darle un punto para abrir otra o para ver hacia dónde se dirige esa trama, no, nos pusieron un cafecito de Hilda con el calvo. Que esto me lleva a una pregunta. ¿El calvo se curó de los tiros tan rápidamente? El calvo llevó mil tiros y el chuki sí se murió. Y el calvo no. El calvo ya camina, todo es perfecto, no le quedó ningún tendón, ningún músculo, nada. Todo quedó perfecto. Perdón. Perdón, Cata. ¿Cómo se enteró Santiago que tenían a Catarina encerrada en México, el psicópata asesino en serie de cinco capítulos? ¿Cómo? O sea, ¿quién se lo dijo? ¿Cómo se enteró que la esposa decía la verdad? Necesito saber quién se lo dijo, porque si él no le creyó a la esposa de 20 años, ¿a quién sí le creyó? ¿No? Otra vez el tiempo mágico. Esto parece regresar al futuro. Esto es... Va para atrás, para adelante. Uno nunca sabe cuánto tiempo pasa en esta novela. Mira lo que dice Catarina Grande. Te perdono, Santiago. Bueno, después de todos estos meses. ¿Estos meses? ¿Cuáles meses? ¿Cuáles meses? En uno de estos planes locos de niño, de kindergarten, de preescolar, el Titi tiene el plan de meter a Dayana en el certamen para hablar con la diabla. Claro, porque es una cosa muy lógica. Dos narcos, los más buscados, van a ir a reunirse en un lugar público en el medio de un evento. Es la forma de tú hacer negocios de droga. Un plan. Y entonces aquí hay un elipsis de tiempo, un paso del tiempo, en el que Catarina la pequeña y Daniela entrenan para el reinado. Y uno ve, o sea, uno se da cuenta que ahí pasan días. Así debieron haber hecho al principio del capítulo de la rodación. Porque si nos tienen 50 capítulos en 3 semanas, cuando pasa una semana después nos quedamos todos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llega la hermana de la diabla, supuestamente escondida para desenmascarar a su hermana en un lugar público. Pero todo el capítulo ya se la pasa paseando por el hotel. Imagino que es un hotel. Paseando por todos lados para que todo el mundo la vea. Para encontrarse con la hermana. No entiendo para qué está paseando tanto. Entonces aquí vienen esos errores sin sentidos de la TEA. Bienvenidos a la TEA. Todos estamos atontados. Les voy a explicar por qué. La gente encubierta de la policía se da cuenta de que hay dos hermanas de la diabla. Va y le dice al jefe de la TEA. Y le muestra que hay dos hermanas de la diabla. Es de día. Ojo producción. Esto quizás no es culpa del escritorio, es culpa de producción. Si es de día, ¿por qué no agarraron a las dos? Si tienen policías por todos lados, si tienen agentes de la TEA en todos lados, agarran a las dos, la llevan presión. Una de las dos es la diabla. Más nada. Ay, son dos. Ay, qué. Uy, ¿por qué será que son dos si se parecen? Ojo a esto. Nosotros tanto que criticamos que a la diabla le quitaron los lentes de contacto. Miren esta foto. Ahora el periodista tiene un periódico. Yo me imagino que en la próxima temporada va a tener más historia, porque esa temporada fue mueble número 3. El 5 fue Hilda. Para mí creo que lo único rescatable fue el discurso de Cata la pequeña. Y a pesar de que fue un discurso, fue un fallo. Porque es que ella solo simplemente no se metió para dar un ejemplo a la mujer. Eso es mentira, está mintiendo de aquí a la China. Ella se metió para hacer la vida imposible de Daniela. Creo que lo único bueno de este capítulo fue que Mariana no salió. Este no es el momento para decirme esto. Tú y yo ya lo habíamos hablado. Sí. Habíamos dicho que tienes seis meses para arreglar tu situación con Soraya. Cata la grande nos lanza esa bomba así de repente como que, ¿cuándo pasó esa escena? O sea, ¿realmente era necesario la escena del periodista siguiendo a Daniela al gimnasio? No era mejor ver la escena en la que Santiago y Cata la grande hablan y dicen, no, mira, vamos a dar un tiempo, no. Entonces, dime qué mujer tú le das seis meses a un hombre para que la esposa le das seis meses al esposo termina a arreglar tu situación. Seis meses, seis meses. Justamente el tiempo para que Mariana esté embarazada de seis meses. No podamos decir, pero papá, si es doctor, ¿por qué no? Es que no me da otra explicación. Aquí tienen una cosa con los romances que nadie sabe quién quiera a nadie. O sea, al ver a esa y entonces ve a Cata la grande le dice, tú eres la única mujer que yo he amado en mi vida. Pero ya va, hace unos días estabas diciéndole hasta la mamá que es la mujer que más va a dar en su vida. ¿A quién amas en verdad? Dice, Catalina, ayúdame. Y entonces, el... A Albeiro le da el paro cardíaco y llega el Titi y Cata la grande lo reconoce, fíjate. A él sí lo reconoce. El Titi tiene una barba así y tiene una peluca y un sombrero. Y Cata la grande lo reconoce, pero a la diabla no. Albeiro se desmaya al lado de ella y ella, ah, hola Titi, ¿cómo estás? Titi, ay sí, Titi. Yo me vine para acá y la tía me soltó porque yo le inventé un cuento a la tía. Eso tampoco tiene sentido. Ya el Titi había hablado con Mariana y Mariana le había dicho que la mamá trabaja en un lugar donde le dan carros todos los días. No sé si el Titi se está haciendo loco o qué, pero al final, final, yo sé que a nadie le gustó, pero yo me suponía que terminara así porque era imposible, o sea, por medida de tiempo que dejaran algo solucionado. Yo sabía que iba a dejar con una intriga. Yo pensaba que iba a terminar con un tiroteo y que nos iban a dejar en duda quién quedó vivo y quién quedó muerto. Ese era mi pensar de cómo iba a terminar. Normalmente cuando son series y son temporadas suelen terminar así, con un cliffhanger se llama. Es una gran intriga, un wow. Las series estadounidenses usualmente han usado mucho eso que termina así con una escena que usted dice, ¿qué? No puede ser. Como la temporada pasada terminó en que regresó a Catalina la Grande y te dejó con un ansia de más. Esto también termina así. También lo pensé porque vi el post que puso el escritor Gustavo Bolívar en su cuenta de Instagram, que él dice que este no es el final de la serie, que hay muchas historias que no se van a cerrar, ya nos dimos cuenta, Gustadito, que este es el comienzo del final de las Diablas. Quiero haber escuchado eso antes porque hasta donde yo tenía entendido, esta era la venganza de las Catalinas y el final de las Diablas. Entonces, si la próxima temporada va a ser el final de las Diablas, esta temporada, ¿qué fue? ¿El aburrimiento y la locura de Hilda? ¿O el capricho de Mariana la marihuanera por Hernán Darío? Bueno, este ha sido mi video de los dos últimos capítulos. Este fin de semana subiré otro ya hablando sobre la temporada completa en general. Mi opinión de qué me gustó y qué no me gustó en general, aunque el qué me gustó va a ser corto. Sígueme en las redes sociales para que sepas cuándo subo un nuevo video, suscríbete a mi canal y hasta el próximo video.